La entrevista en línea con William Meléndez Muy buenos días, hoy es lunes 28 de mayo Soy Luis Lainez, subjefe de información de la prensa gráfica en sustitución de William Meléndez que se encuentra en una misión fuera de El Salvador Gracias por estar atentos a esta entrevista a través de la prensagrafica.com y por el canal 2595 en cable a partir de las 9 de la noche Esta mañana nos acompaña acá en el estudio Juanita Lemus de Pacas, alcaldesa de Mexicanos Doña Juanita, bienvenida a la prensa gráfica y la entrevista en línea Como no, muchas gracias por el espacio y buenos días al pueblo de mexicanos especialmente también a los lectores y oyentes de la prensa gráfica Bueno, vamos a hablar esta mañana un poco sobre la administración de mexicanos como encontró las arcas, los planes que se tienen, los proyectos, relaciones con otros municipios y también un poco también del pensamiento político de Doña Juanita Pueden enviar sus comentarios a través de Twitter, a través del usuario LLainezLPG y al correo LLainez arroba la prensagrafica.com Ya vamos a empezar Doña Juanita hablando sobre el balance de cómo encontró la alcaldía y las primeras acciones que ha tomado Y hemos oído su denuncia sobre el estado en que encontró la alcaldía ¿Cómo ha seguido esta situación a partir de cómo la encontró y qué es lo que ha hecho para resolver lo que encontró o para continuar las cosas que se estaban haciendo? Bueno, gracias. Quiero decirle que nosotros ahorita, ya el pasado ya quedó atrás Nosotros ahorita estamos trabajando ya con nuestras obras por el municipio Agradecerle al pueblo de mexicanos que la confianza depositada en esta administración A raíz de eso pues la gente está llegando a pagar sus impuestos Y ya pues contamos con fondos para poder nosotros realizar ya nuestras obras Hemos hecho lo que es las mega limpiezas El día de ayer también estuvimos en las colonias de Montebello Los mercados y alrededores Así es que continuamos con el servicio pues de lo que es la limpieza Embellecer el municipio de Mexicano Con respecto a los proyectos que tenemos pues este día Ya vamos a subir en comprasal las bases de licitación De lo que es el cambio de techo del mercado número uno Así como también unas obras que quedaron inconclusas Como son los baños públicos de la plaza de la Sacamil Hemos hecho un diseño que le preste el servicio no solamente a las usuarias del mercado Sino que al público en general Es un diseño muy bonito, muy moderno Y así pues podríamos seguir hablando de otros proyectos que tenemos ahorita ya listas Las carpetas para darle continuidad a nuestras promesas Y a la realidad de las necesidades de la gente del municipio Pero por ejemplo para los próximos meses ¿Qué planes tenemos para mexicanos? ¿Qué es lo que busca el municipio, la municipalidad que usted dirige lanzar? Bueno, quiero decirle que estamos ya con los proyectos de lo que es el carpeteo de las calles Tenemos el carpeteo del pasaje Las Delicias allá en la calle El Progreso Colonia Las Delicias del Norte Así como también unas colonias que están alrededor de la Sacamil Como es la nueva que está en San Bernardino y el municipio Hay calles de la colonia La Lincoln Y a sus alrededores vamos a recarpetear estas calles Así como también pues lo que es un carpeteo en la colonia La Ibiza Que está en el límite de San Salvador y Mexicanos por el lado de la segunda Y otros proyectos pues verdad como es hacer unos jardines alrededor de lo que es la municipalidad Como pueden ver pues nosotros ya prácticamente ya tenemos todo el municipio de Blanco Es poco lo que nos va quedando Y darle continuidad pues verdad a las necesidades de la población El tema ya que toca es el tema de pintar la municipalidad No solo los edificios públicos sino que también imagino que postes y otro tipo de infraestructura de Blanco ¿Eso cuánto le ha costado a la alcaldía el tema de quitar el rojo de la anterior administración? Pues fíjese de que nosotros tuvimos unos donativos de pintura Un donativo de los hermanos del octavo sector Así como también de la empresa privada Es poco lo que hemos gastado Lo más que hemos comprado son 10 cubetas de pintura blanca a 108 dólares Andan alrededor de 1080 Es lo más que hemos gastado Y hemos comprado 250 bolsas de cal Con lo que también sal y lo que es pegamento para hacer la mezcla Eso es lo más que hemos invertido Y la mayor inversión es la contratación de los camiones de la empresa privada Para hacer esa recolección de basura Ya que solamente se estaba recogiendo el 30% Nosotros ahorita estamos recogiendo el 80% Entonces esperamos llegar a un 100% más adelante Esto de ser más eficiente también le va a traer más costos Porque va a tener que pagar más en Mides, por ejemplo ¿Este salto del 30% al 80% cuánto le significa a la alcaldía En cuanto a pago por disposición de desechos sólidos? Fíjense que todavía como al final hacemos la facturación Lo que le puedo decir es que se están haciendo 4 o 2 viajes por día Nosotros necesitamos 25 camiones recolectores de basura Para poderle dar la respuesta del 100% a la población Así es que la cuantificación quizás la vamos a tener hasta el día de mañana Cuando ya veamos la facturación que nos van a hacer nuestros proveedores Y la facturación que nos van a mandar también Mides Pero por ahí andamos Casi estamos recogiendo como 160 toneladas de basura diarias Vamos a hacer una pequeña pausa Ya regresamos con ustedes Sigan con nosotros ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? ¿Alcanzas tus metas? ¿Manejas nuevos triunfos? Sin más preocupaciones Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto Solicítalos al 2210-9800 en BancoAgrícola.com o en agencias Banco Agrícola El inicio de una estrategia financiera Desde los negocios y la actividad económica Hacia toda Centroamérica El Economista Regional Una revista especializada Donde encuentras el panorama empresarial Y los principales movimientos financieros El Economista El modelo regional de información económica Muchas gracias por seguir con nosotros Soy Luis Lainez Subjefe de Información de la Prensa Gráfica Y en estos momentos estoy entrevistando A Doña Juanita Lemus de Pacas Alcaldesa de Mexicanos Doña Juanita ¿Cómo califica en estos momentos La prestación de servicios que está dando la Alcaldía? Y tal vez compararlo un poco con lo que había antes Bueno, le puedo decir que la gente está muy contenta Muy satisfecha Nos están llegando felicitaciones De las diferentes comunidades y colonias La gente se está acercando Y cuando le digo que la gente está satisfecha y contenta Es a través del pago de sus impuestos ¿Verdad? Está llegando a pagar sus impuestos Y esto es lo que nos ha permitido a nosotros como administración Recolectar esos fondos Para iniciar desde ya pues con nuestros proyectos Como es, le mencionaba hace un momento El cambio de techo del mercado número uno Y otros proyectos pues que son de urgencia hacerlos Eso pues agradecerle al pueblo pues de mexicanos De que está contribuyendo con el pago de sus impuestos ¿El pago de impuestos es hay que hacerlo personalmente a la Alcaldía O va incluido en la factura eléctrica? Es de las dos formas ¿Verdad? Se incluye en la factura eléctrica Pero también hay colonias Como tenemos lo que es este Corinto Y otras colonias que no se les está cobrando en su facturación Pero de igual forma está llegando la gente ¿Verdad? A ponerse al día O hay personas también que llega en su factura eléctrica Y no lo paga pero Como le repito está llegando la gente a cancelar ¿Cuánto ha subido digamos el porcentaje de recaudación de impuestos? O sea ¿Hay forma de conocer estadísticamente o más bien porcentualmente cuál ha sido el crecimiento? O si se ha mantenido respecto a cómo era, se recogía antes Bueno como se recogía antes nosotros no tenemos una clara evidencia Puesto de que no hemos terminado de analizar las finanzas que nos quedaron La administración anterior dejó la contabilidad hasta el 30 de diciembre A nosotros nos va a tocar cubrir estos cuatro meses de enero al 30 de abril Por eso no le podría dar yo ese dato Pero sí el dato que nosotros tenemos aquí pues es muy satisfactorio En cuanto al pago de los impuestos hoy en este mes de mayo ¿Cuánto ha sido el ingreso en mayo de impuestos? Pues fíjese de que hasta el día de Hasta el día Acá tengo ese dato Hasta el día 22 de mayo en la oficina central Llegaron a pagar 129 mil 480.12 Lo que es en el distrito han llegado a pagar 48 mil 552.47 A mí me parece que si vamos de esta forma vamos a poderle dar respuesta a la población Nótese que en estos pagos todavía no ha llegado la empresa privada A pagar muchas deudas que están pendientes que llegan alrededor casi de los 17 millones de dólares Nosotros hemos elaborado una ordenanza municipal con lo que es la dispensa de los intereses Esperamos que la gente a través de esta ordenanza se acerque También le hemos mandado a la asamblea legislativa que nos dé una interpretación auténtica de la ley Una ley de la ordenanza número 10 del 2010 Donde hay una diversificación que tenían ahí en lo que es cuentas corrientes Que a la empresa privada que trabaja con lo que es como empresa en sí Le estaban cobrando los impuestos más altos Aquellas empresas que dicen ellos que eran industriales De las que se dedicaban a la industria porque es la que genera menos empleo Y también aquellas personas que tienen más ingresos Les estaban cobrando en base a los activos sin quitarle lo que es el pasivo Entonces creo que eso pues dejó de verse pues muy atractivo Para que la gente llegara a pagar sus impuestos Pero nosotros pues hemos hecho la revisión Para no caer en un vacío o en alguna prevención de la corte de cuentas Se lo hemos mandado a la comisión de municipalismo en la asamblea legislativa Para que ellos le den la verdadera lectura como nosotros tenemos que cobrar Y poderle ofrecer pues a los empresarios Miren aquí está ya revisada la ley para que se acerquen a pagar Pero no era más fácil si había alguna duda reformar la ordenanza Y dejarlo un poco mejor, más claro, quitar toda esta ambigüedad Fíjense de que primero queremos tener esa interpretación auténtica Porque nosotros con nuestro equipo jurídico Hemos buscado por todos lados a donde, por donde ellos dijeron Miren a este le voy a cobrar más, a este menos Aquel no me le cobre, a aquellos más No lo dice la ley Entonces como que fue antojadizamente que se hizo esa tabla de impuestos Y no queremos caer como le repito en ese vacío O en alguna prevención de la corte de cuentas Mejor este, al toro por los cuernos ¿Verdad? Que no tenga una verdadera interpretación Y así pues este, presentarle a la empresa privada Mire, esto es, es Hazay Y si pues es como ellos lo habían, habían redactado esa su tabla Pues vamos a tener que hacer una modificación a la ley Para que la gente pues esté satisfecha Le digo, hay empresas, medianas empresas Que son de electrodomésticos Que nosotros consideramos cuando hemos hecho la infección Que a lo mejor no tienen todo lo que Le voy a poner una de electrodomésticos Que está en la plaza metrópoli Esta gente ha caído en mora de 48 mil dólares en impuestos Y consideramos que no tiene esos 48 mil dólares en activos Que tiene, pues este, será que tienen otras sucursales Pero a nosotros lo que nos interesa es lo que está en el municipio Así que a raíz de eso pues queremos hacer las cosas bien Transparentemente y que no vaya el día de mañana Pues este, salir la oposición en decir que estamos beneficiando Ayer, Z, empresa Precisamente ya hubo un señalamiento Debido a la pronta aprobación de los permisos de construcción De Walmart en mexicano Todos sabemos que estuvieron varios años paralizados de esos trabajos Era una inversión millonaria que estaba detenida Pero, ¿cómo tomar una decisión tan rápida? Es, me imagino, un proyecto para O una señal para traer inversionistas a mexicanos Bueno, quiero decirle de que Nosotros nos hemos sentado con la señora Claudia Ibáñez Nos han mostrado los dos permisos del medio ambiente El permiso de la OPAN El equipo de desarrollo urbano que nosotros tenemos Ha hecho las respectivas inspecciones Ha revisado los planos Han visto de que la municipalidad pues anteriormente Le hizo unas observaciones Y que ellos pues ya la cumplieron Y nosotros no vemos cuál, por qué Seguir poniendo obstáculos A que llegue la inversión a nuestro municipio Ya que ello pues nos va a generar empleos a nuestra población ¿Cuánto calcula que va a haber de empleos para los habitantes de mexicanos? Bueno, hemos platicado que hay 500 empleos directos La condición pues que les pusimos nosotros como administración Es que el 80% al menos sea la gente de mexicanos La que ocupe esas plazas Para que se vaya generando ese desarrollo local Que mexicanos no sea Un municipio dormitorio Vamos a hacer una nueva pausa Doña Juanita, ya regresamos Gracias La emoción del deporte Está en www.elgráfico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo Y descubrí toda la pasión del deporte Fotos, videos, fichas Y resultados de las mejores ligas del mundo Elgráfico.com Conectados por Deporte Blur La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos Única en su estilo Creativa Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión Llevada al máximo Lo mejor de la cartelera La guía de la moda Viajes cortos fuera de la ciudad Blur Muchas gracias por seguir con nosotros A través de la prensagrafica.com Y a los televidentes de Canal 25 Esta mañana estamos hablando con Juanita Lemus de Pacas Alcaldesa de Mexicanos Y ahora quisiera tocar una parte Un poco sobre conocerla a usted a nivel político ¿Cómo se define usted políticamente, doña Juanita? Bueno, yo me defino una mujer con principios democráticos Este... Quiero decirle de que Los principios de mi partido Pues me parecen adecuados En el sentido de que Paz, progreso y libertad ¿Verdad? Y eso es lo que la población quiere Usted militó antes en otro partido Entiendo, ¿verdad? Fue candidata incluso de la alcaldesa En el PSD Sí ¿Y cómo fue ese cambio De ser socialdemócrata Arena? ¿Cómo fue esa transición? Bueno, quiero decirle que Lo que es la socialdemocracia En Europa Pues Esos principios Prácticamente son los mismos Que abraza El partido Arena Y creo de que No ha sido un cambio El partido socialdemócrata Fue cancelado Y yo me quedé un buen tiempo Un buen tiempo así A la expectativa Pero Lo importante A mí Lo que me parece importante Es ¿Qué es lo que voy a hacer Por mi municipio? No importa pues Este Del partido En el que voy a Militar Por supuesto Nunca se me cruzó En la mente militar En el partido FMLN ¿Y ese por qué no? Porque uno diría Socialdemocracia Es un poco más izquierda Que decir Y entonces más cercano El FMLN No, para nada Porque si ustedes recuerdan En lo que fue La lucha armada Que hubo aquí en el país Diz que lucharon Por la libre expresión Por la tenencia de tierra Y si ustedes Hacen memoria La libre expresión Adentro del FMLN No existe Adentro del FMLN No existe democracia Si no No se hubieran salido Todas las células partidarias Como fue el RP La LRN Las FPL Unos cuantos Pues este Se quedaron En el FMLN Abrazando ese proyecto Que ahora El partido comunista Es el que lo tiene En sus manos Esa bandera Pues que Fue la lucha De cinco organizaciones Pues no Ya no existe Así es que Este Yo nunca Nunca Si se me ha pasado Por la mente Pertenecer al FMLN Puesto que En mi mente No cabe La palabra comunismo Quiero decirle Que como médico Yo he estado En Cuba Pero he viajado Con comédica No En otras En otras cosas He estado en Venezuela He estado en Nicaragua República Dominicana He estado como observadora Y yo me he dado cuenta De primera línea Pues Como vive la gente En Cuba Como está la represión En Venezuela Y créame Que yo no quiero eso Para mi país Y en el ¿Cómo se llama? Viendo a mexicanos Como parte Del Gran San Salvador ¿Cómo lo ubica usted? Como parte De un bloque De alcaldías De arena O lo Así que En el modelo Que hemos visto Unidas a San Salvador A las del oriente De la capital Como Soyapango Y Lopango San Martín ¿Cómo la ubica usted? Bueno Nosotros Con las once Alcaldías Del Gran San Salvador Incluyendo Este Antiguo Cuscatlán Se va a adherir También Quezaltepeque Y Olocuilta Este Como un bloque Pues que queremos Generar ese desarrollo Ese modelo De gestión De las alcaldías De arena Para mi municipio Este Nosotros estamos Cercanos Estamos a la par Del Gran San Salvador Y queremos Que Marcar esa diferencia Queremos que Mexicanos Pues sea también Este Ese líder ¿Verdad? De las alcaldías Del modelo de gestión De arena Hemos visto también Ese De hecho Ese Ese proyecto Que ha estado Por lo menos En estos momentos Encabezado por el alcalde De San Salvador Don Norman Quijano ¿Usted cree que Es un Es el líder natural De este bloque De alcaldías? Mire Cada quien En su municipio Es el líder Él es el líder De San Salvador Puedo decirle Jaime Lindo Es el de Soyapango Mexicano Juan Alemuz de Pacas Cada alcalde En su municipio Es el líder De su municipio Acá nosotros Lo que hemos hecho Es hacer ese convenio De hermandad Para marcar La diferencia Como le repito Y impulsar Lo que es el modelo De gestión De arena Vamos a hacer una nueva pausa Ya regresamos Vamos a retomar Esta plática Cuando regresamos Estimulamos tus sentidos Para que leas Veas Escuches E interactúes Con la verdad LPG Multimedia Tu periódico Tu periódico es dinero Porque ahora Puedes pagar Con la prensa gráfica Busca y recorta En tu periódico El dinero Que podrás canjear En los establecimientos De nuestros aliados Encontrarás uno Cada día Compra con la prensa gráfica Y encuentra Una buena noticia Para tu bolsillo Con la prensa gráfica Lo compras Compras Con la prensa gráfica Lo pagas Pagas La prensa gráfica Noticias de verdad Muchas gracias Por seguir con nosotros Soy Luis Laines Subjefe de información De la prensa gráfica En sustitución De William Meléndez Estoy entrevistando A doña Juanita Lemus De Pacas Alcaldesa de Mexicanos Y estamos hablando De la parte política De cómo se está formando El bloque de San Salvador De las alcaldías Once más que Saltepeque Y Olocuilta Doña Juanita ¿Cómo vea a Norman Quijano? ¿Cree que es alguien Dentro del partido Que puede ser lanzado Como a la presidencia O candidato a la presidencia? Yo creo que Ahorita es muy prematuro Hablar de eso Ya que no hemos entrado En ese proceso De selección Lo único que le puedo decir Es que nosotros Como mexicanos Vamos a apoyar Al candidato Que toda la base Y nuestro partido Pues diga Este es el elegido A ese vamos a apoyar Pero todavía no ha empezado Ese proceso Todavía no ha empezado Ese proceso Pero bueno Hablando un poco Tal vez Regresando a los orígenes De cómo se fue gestando Este bloque De alcaldías de arena En el Gran San Salvador Hemos visto por ejemplo Cambiar dramáticamente La correlación En el COAMS Por ejemplo El FMLN De tener nueve Alcaldías De catorce Ahora se ha quedado Al contrario Con cinco Entonces El caso Cuatro secado Entonces Vemos Cómo Cómo ha habido Este cambio Pero en algunos lados Uno Ve que no Quizás arena No estaba preparada Para ganar Y que incluso Los candidatos Que estaban Lanzados Incluso Alguien le dice Les quedó grande La camisa Usted por ejemplo Cómo fue el trabajo Que hizo dentro Del municipio Para buscar la alcaldía Bueno Yo quiero decirle De que desde un momento En que yo acepté La alcaldía Dije Este Yo he venido a ganar Verdad No he venido a perder Desde ese momento Nosotros iniciamos El trabajo Con las comunidades Las colonias Los líderes Y Le digo Si ha sido Un trabajo duro Ya que Este Había Mucha Incredibilidad De la gente Con respecto A lo que es La administración De arena Pero Gracias a Dios Nosotros Estábamos seguros Como mexicanos Que íbamos a ganar Ya que La percepción Era entre 80 90 Nunca Bajó De 80% La percepción Que nosotros teníamos Que íbamos a ganar Al municipio Sin embargo Pues este Al momento Del día De las elecciones Si bajó Bastante Esa percepción En el sentido Que no toda la gente Fue a votar Pero nosotros En mexicanos Si estábamos seguros Que íbamos a ganar Por cierto Yo creo que También El partido El adversario Estaba seguro Que iba a ganar Y al final De cuentas Con la sorpresa Que había perdido En las elecciones Hemos entendido Que trascendió Que habían buscado Cortar Algunos programas Para que la nueva administración No los encontrara Programas específicos En cultura De paz Prevención Género Habían otros Porque bajo El combate A la violencia Por ejemplo Bajo el argumento De que La derecha No los iba a administrar Que eran programas Solo de la izquierda ¿Tuvo que lidiar Con eso Doña Juanita? Sí, sí, sí Viera que Sí, la administración Anterior Se dedicó A andar Cerrándonos Las puertas De la gestión Gracias a Dios Pues ya nos abrieron Nuevamente las puertas Sí se han perdido Unos proyectos Que no los hemos podido Localizar Pero a medida Que estamos Nosotros trabajando De la gestión Es la doctora Marisela Ventura Es una mujer Muy eficaz Muy eficiente En el sentido De que tiene experiencia En ese trabajo Ella ha podido Escrudriñar Y decir Miren Aquí están los proyectos Que andábamos buscando Ya tuvimos los contactos Y los proyectos Siguen En mi campaña Dije Miren Aquellos proyectos Que son buenos Para mexicanos Nosotros les vamos A dar continuidad Y vamos a ir más allá Para dar ese beneficio A nuestra gente Pero por ejemplo ¿Qué clase de proyectos Podrían Pensarse Que son patrimonio De la izquierda Pero que Podría usted Darle continuidad? Bueno Ellos creyeron Que el patrimonio De ellos Era la gestión Con la Unión Europea Con España Este Los proyectos Que están impulsando Ahorita El Consejo De Seguridad Y pero Gracias a Dios Le digo Este El presidente Funes Ha dado línea Este trabajo Va con todas Las 262 Alcaldías Y gracias Y gracias a eso Pues nosotros Ya tenemos La apertura Con lo que son Los proyectos De Propaz De Conjuve Y este Proyectos Que el día miércoles Yo me siento Con el embajador De Japón Proyectos De España Como es De Fundamuca Gracias a Dios Los hemos recuperado Y ya estamos Trabajando en ello Así como también Los proyectos Del FIDL Que todavía No hemos encontrado Muchas carpetas Pero ya me senté Con la presidenta Del FIDL Y ya estamos Trabajando pues Para echar a andar Esos proyectos Que se habían quedado Ahí dormidos No por falta De voluntad Nuestra Sino porque No hemos encontrado Las carpetas Pero en el FIDL Ya me van a dar copia Convenios Que se han firmado También con instituciones ONG Gracias a Dios Pues este La gente ha sido Madura en decir Miren aquí están Estos proyectos Para mexicanos Será también Por la confianza Que esta administración Pues está Dándole Dando a conocer Y ven la seriedad Pues que Con la que nosotros Estamos manejando El municipio Y cuáles son Los que se han perdido Definitivamente Alcadesa Fíjese de que Este Unos proyectos Que eran Del FIDL Que ellos dijeron Miren estos proyectos No van Porque son Eran de administración O sea que los fondos Los iba a manejar La administración La municipalidad Está un proyecto Ahí de Lo que es Colonia Santa Lucía Que son unas obras De mitigación Que se iban a ir Está una carca Ahí donde hay Descarga de agua Otro proyecto También que está En San Roque Que este Me dice la señora Presidenta El FIDL Esto lo entregaron Dijeron que no Los iban a hacer Pero si ustedes Quieren retomarlo Pues tendríamos Que gestionar Nuevamente Los fondos Pero nosotros Como le dije yo A la señora Presidenta Este proyecto De la Santa Lucía Es necesario Ahí hay Descarga de aguas Está la La cárca Se está haciendo Más grande Pues ya puse A trabajar Al gerente De desarrollo Urbano Para que le demos Continuidad a esos Proyectos Y el de San Roque ¿Qué era? Este también Son unos carpeteos De unas aceras Y unas calles Pero igual Pues verdad Vamos a Echarlos a andar Vamos a Buscarnos Y que el gerente De desarrollo Urbano También Vea cómo Los podemos Nosotros Este Recoger Esos proyectos Vamos a Hacer una nueva Pausa Ya regresamos La revista Más innovadora Y moderna De todos los tiempos Única en su estilo Creativa Un espacio Exclusivo Y reservado De entretenimiento Y diversión Llevada Al máximo Blur Time out Movie Lo mejor De la cartelera Art Shopping La guía De la moda Go Viajes cortos Fuera de la ciudad Blur Tu periódico Es dinero Porque ahora Puedes pagar Con la prensa Gráfica Busca Busca y recorta En tu periódico El dinero Que podrás canjear En los establecimientos De nuestros aliados Encontrarás uno Cada día Compra con la prensa Gráfica Y encuentra Una buena noticia Para tu bolsillo Con la prensa Con la prensa Gráfica Lo compras Con la prensa Gráfica Lo pagas La prensa Gráfica Noticias de verdad Muchas gracias Muchas gracias por seguir Con nosotros Soy Luis Laines Su jefe de información Y estamos Hablando en vivo Con la alcaldesa De mexicano Doña Juanita Lemus De pacas En el bloque anterior Ella nos hablaba Un poco Sobre los proyectos Que habían sido cortados Yo les decía Que se parecía Un poco Al caso De Soyapango Donde incluso Llegó una manifestación De beneficiarios De proyectos Que se les entregaban Alimentos Becas Y otras ayudas De parte de la municipalidad Proyectos que estaban Financiados Por la participación De Soyapango En Enepasa Que es la asociación De Alba Petróleo Recibían fondos Pero luego Justo antes De salir el consejo Se retiran De esta asociación De alcaldías Y cortan Los fondos Para las Para las becas Eran becas Universitarios Bachillerato Y el financiamiento De ayudas De alimentación ¿Le ha pasado Algo similar A usted alcaldesa? Si Tenemos ese problema También Que los jóvenes Nos están llegando A exigir las becas Nosotros ya Nos contactamos Con Jube Que de ahí Son las becas Para los jóvenes Universitarios Creo que ya La semana pasada Les dieron respuesta Con respecto A las becas Del bachillerato También ¿Verdad? Han llegado Los jóvenes Padres de familia Activistas Del FMLN A amenazarnos Allí a la alcaldía Pero Nosotros Pues ya Estamos trabajando En ello Puesto que Nos sentamos Ya con los 30 Directores De las escuelas De mexicanos Y nos llegaron A exponer Ese problema De los jóvenes Que tienen Estas becas Que pueden Corren peligro De no seguir Estudiando Y que ese dinero Pues dice Que lo sacaban Del 75% Del FODES Nosotros Hemos leído La ley Del FODES Y ya El viernes Fue El licenciado William Ramírez El síndico Municipal A verificar Que tan cierto Es para que Nosotros podamos Sacar Del Fondo FODES El pago De esas becas Quiero decirle A la juventud De mexicanos Que nosotros Estamos Para trabajar Por nuestros jóvenes A esas madres De familia Que si tan es así Que de FODES Se saca ese dinero Estamos haciendo La gestión Esos proyectos Son buenos Y no vamos Nosotros A quitarle Esa oportunidad A nuestros jóvenes En mexicanos Les vamos A dar continuidad Vamos a ver Si realmente De ahí salen Los fondos O vamos a buscar Pues quien nos Done esas becas Para que Nuestros jóvenes No pierdan La oportunidad De seguir estudiando Hay posibilidades Entonces que puedan Digamos buscar Patrocinios Entre la empresa Privada U organizaciones Aparte De las que ya tienen Claro Vamos a buscar Ese patrocinio Porque nosotros Tenemos entendido Que esos fondos Iban de Enepasa ¿Verdad? Pero como bien Lo dijo usted Pues nos cerraron Esa puerta Antes de que Nosotros llegáramos Pero eso pues No va a ser Ninguna piedra De tropiezo Para que nosotros Le demos continuidad Nosotros vamos A hacer la gestión Y como le repito Ya fuimos a LISDEN Estamos trabajando En ello Para que nuestros jóvenes Pues puedan Seguir estudiando Y tengan esa oportunidad De esa beca Pero digamos Pero a mí lo que pasa No entiendo la parte Si son escuelas públicas La beca ¿Para qué era? Era para No era para pagar La mensualidad En la escuela No Supuestamente Esa beca Es para Los cuadernos Para la alimentación Para el pago De bus Para esas Esas cosas ¿Verdad? Este Parece que son 50 dólares Que le daban A cada joven Pero Estamos Como le digo Este Analizando los casos Para poderle dar respuesta A la población estudiantil De mexicanos Claro Y en el caso Por ejemplo De otros proyectos Hablamos de los proyectos Que sabían En el campo social Y que podrían haber dicho Esto no lo va a tocar La derecha ¿Verdad? Pero ¿Tiene algún proyecto Nuevo En este campo La alcaldía? Pues fíjese De que Ahí están Unos proyectos Del BMI Que están Los fondos Están congelados También Ya tocamos Ese punto Estamos ya Como cumpliendo Ya las observaciones Que tienen Para poder arrancar Con esos proyectos Ahorita Proyectos así Nuevos en sí Estamos trabajando Como Como es la construcción De un mercado Un mercado Este El número dos Que queremos hacer Un mercado Con sótano Para parqueo Y segunda planta Para poner todo Para eso Si ya estamos Haciendo La carpeta Para hacer esa gestión Así como también Lo que es El parque familiar Que queremos impulsar Allá en el Picacho En San Ramón Esos proyectos Pues queremos A partir de este año Que ya Estén listos Para ver si podemos Iniciar el próximo año Primeramente Dios En el caso Por ejemplo De deportes ¿Cuál es la proyección De la alcaldía? Hay otras alcaldías Que le han apostado A tener equipos En primera Segunda división Equipos de fútbol ¿Verdad? Otros que apuestan Más por escuelas De fútbol Por lugares Donde se pueda Practicar Masivamente Deporte ¿Cuál es la mentalidad En la alcaldía De mexicanos? Pues fíjese De que nosotros Este A través de Conjuve Hoy Este Hay proyectos De impulsar El deporte Torneos De cultura Una serie De proyectos Que tenemos Y si Les vamos a dar Seguimiento Vamos a impulsar Tenemos ya Este Al director De la juventud Al director De lo que es Este Deportes La directora De lo que es La La mujer La juventud Y la niñez Trabajando en ello Vamos a impulsar Esos deportes Vamos a Este A rescatar Muchas zonas verdes Muchas canchas Se está trabajando En ello Nosotros queremos Tener A nuestros jóvenes Entretenidos Ahí que gasten Ahí la energía Y le estamos Apostando Al deporte Y a la cultura También A lo que es El municipio De mexicanos Y digamos El caso De Decía yo Ese ejemplo De que había Protestas Porque gente En soyapango Les habían quitado Una ayuda alimentaria Que les daban Eran paquetes Con granos Aceites Sardinas Hay algo De ese tipo En mexicanos Estuvo en marcha Lo cortó O piensa usted Implementar Algún tipo De eso Para gente De bajos recursos En mexicanos Nosotros nos hemos Encontrado Con que A los empleados Se les daba Una canasta básica La semana pasada Me dice Uno de los empleados Mire Nos van a seguir Dando la canasta básica Déjeme chequear Que no sé A dónde Está ese proyecto Si ya lo verificamos Y ya Este Se tenía La administración Tenía un contrato Con Gumersal Verdad Este Ya el gerente financiero Ya está Revisando En qué consiste Ese contrato Y le hemos Dicho A los empleados Si ese proyecto Va para ustedes Verdad Como le digo Todo aquello Que sea bueno Para nuestro municipio Y las arcas Nos alcancen Le vamos a dar Continuidad Porque No vamos a oponernos Algo que es de beneficio Para nuestro pueblo Y los empleados De la alcaldía municipal Pues son gente De mexicanos Y las vamos a atender También Aunque eso Signifique digamos Una prestación extra No estaba contemplado Normalmente Que la alcaldía Le preste Ese beneficio A los empleados Anteriormente Si Verdad No le quiero decir Que no es común En otras alcaldías Por ejemplo Si no es común Pero Si como le digo Si las arcas Nos alcanza Pues la gente Va a tener ese beneficio Pero solamente Es para los empleados No es para la población En general Nosotros vamos a hacer Tal vez gestión Para darle a la población En general Pero ya en los tiempos Que sean difíciles Como son Cuando se viene el invierno Cuando hay un desastre Que hay que darle asistencia A la gente Ya estamos trabajando En esa gestión No solo como municipalidad Sino que a través También De nuestro partido Con lo que es El octavo sector Que nos está ya Recolectando Esa ayuda necesaria Para asistir A nuestros hermanos Bueno Vamos a hacer una nueva pausa Y ya regresamos El inicio de una estrategia financiera Desde los negocios Y la actividad económica Hacia toda Centroamérica El Economista Regional Una revista especializada Donde encuentras El panorama empresarial Y los principales Movimientos financieros El Economista El modelo regional De información económica Estimulamos tus sentidos Para que leas Veas Escuches e interactúes Con la verdad LPG Multimedia Muchas gracias Por seguir con nosotros A través de Laprensagrafica.com Y por el canal 95 Y ahora también Van a encontrar Una página En la prensa gráfica Con la entrevista de hoy Con doña Juanita Lemos de Pacas Alcaldesa de Mexicanos Alcaldesa Ya que tocamos el tema De los empleados Con el tema Este de la canasta Que nos explicaba anteriormente ¿Cuántos han sido Los empleados Que han dejado De laborar Para la alcaldía? ¿Ha habido algo Masivo de despidos O hemos O está trabajando Haciendo básicamente Con la misma estructura? Bueno Bueno Quiero decirle Que los únicos cargos Que nosotros Este Hemos retirado Personal Es de Cuarenta y tres Cuarenta y dos Gerencias Y directores Que son los que La ley nos permite Con lo Cerramos el departamento De organización popular Puesto que eso No va con nuestros principios Cerramos ese Este departamento Ahí fueron Siete empleados Pero negociamos Con ellos Su indemnización Y allí pues Este No hay No hay ningún Contratiempo En el sentido De que los empleados Van a estar Como revoltosos Haciendo ahí Pues aunándose A los demás Que dicen Que son despidos Ilegales Este Nosotros allí Este No convergemos Con esa cuestión De lo que es Organización popular Pero si Eso no quiere decir Que no le vamos A dar asistencia A las que son Las comunidades Puesto que Nuestro lenguaje No es ese Nuestro lenguaje Es gestión social Y eso es lo que Nosotros En lo que estamos Trabajando Así que por otro lado Están muy politizadas Esa plaza O el departamento En sí Era activismo Era activismo Realmente Este Nosotros estamos Este Queriendo trabajar Con los empleados Que están ahorita Hemos conversado Con ellos Pero No les cabe Todavía en la mente El cambio Hay mucha resistencia Pero bueno Al tiempo Pues verdad Se verá Pues que ellos Vayan cediendo Poco a poco Todavía se niegan A darnos información Se niegan pues Este A trabajar Para el municipio Puesto que aquí Debe prevalecer Que ellos son Empleados Del pueblo De mexicanos No empleados De Juana Lemos En base A eso Ellos tienen Que trabajar Puesto que El pueblo De mexicanos Es el que Le paga Su salario A través De los impuestos Eso yo quiero Que ellos Entiendan Que nosotros Como nueva Administración Respetamos Su ideología Su religión Pero también Ellos deben De respetar Que se deben Al pueblo De mexicanos Y para el pueblo De mexicanos Deben su Fidelidad En cuanto Al desempeño De su trabajo Y ha habido Digamos Algún Caso En el que Por esa misma Razón Podamos Considerar De que ha habido Bloqueo De parte En la alcaldía Si, si, si Ya tenemos A los empleados Identificados Los que están Bloqueando el trabajo Empleados Que están Sacando Información Ya los tenemos Muy identificados Pero Vamos a volver A platicar Con ellos Puesto que Ellos Le deben Fidelidad A esta nueva Administración Y dejar De un lado Pues su Su fanatismo Político Y es muy Es muy serio El problema O está O está Focalizado En algunas Gentes Mire Está focalizado Muchos empleados Están trabajando Pues este Están trabajando Bien Como nosotros Les dijimos Miren Vamos a valorar Cada caso Si es la persona Idónea La que está Detrás de ese Escritorio Pero Este No quieren Entender O sea De que Este Ellos siguen Tienen una Línea Política Y Eso no va Con esta Administración Puesto que Nosotros Hemos dicho Miren Nosotros Desde que Asumimos Esta nueva Administración Nos debemos Al pueblo De mexicanos No tenemos Ningún Color Partidario Partidario Somos gobernantes De toda La población De los Que votaron De los Que no Votaron Y de los Que se Quedaron En su Casa De hecho Pues en Mi Toma de Posesión Agradecí Pues a Todas Aquellas Personas Que Fueron A votar Que Optaron Por otros Institutos Políticos Pero Ejercieron El derecho Democrático Verdad A ir A votar Vamos a hacer Una nueva Pausa Ya regresamos ¿Qué te parece Si este año Descubres Nuevos Destinos Alcanzas Tus Metas Manejas Nuevos Triunfos Sin más Preocupaciones Cuenta con nosotros Para lograr Todas tus Aspiraciones Los créditos De la Agrícola Te acompañan Para que puedas Crecer Hasta donde Te lo has Propuesto Solicítalos Al 2210 9800 En Bancoagrícola.com O en Agencias Banco Agrícola La emoción La emoción Del deporte Está en www.elgráfico.com Ingresa Al nuevo escenario Deportivo Y descubrí Toda la pasión Del deporte Fotos Videos Fichas Y resultados De las mejores Ligas del mundo Elgráfico.com Conectados Por deporte Muchas gracias Por seguir con nosotros A través de La prensagrafica.com En vivo Y a las 9 de la noche En el canal 25 Soy Luis Laine Subjefe de información De la prensa gráfica Y hablo con Doña Juanita Lemus de Pacas Hablamos un poco Sobre el ambiente Que hay en la alcaldía También supimos De que había Un supuesto Atentado En su contra Cuéntenos un poco Cómo está Y si esto ha pasado A otras instancias Como la Fiscalía General De la República Este No Nosotros Recibimos el informe Pues este Tenemos trabajando Gente De alrededor Que nos está ahí Midiendo Cómo están Los ánimos Verdad Del adversario Pero gracias a Dios No ha pasado a más A lo mejor Si no hubiera hecho La denuncia pública Se hubieran dado Todas las situaciones De las amenazas Que han estado A nuestro alrededor Se fueron para Sollapango Y Lopango Perdón Verdad Fue gente Del FMLN De mexicanos Que llegó a hacerle Allá el desorden Al hermano De Salvador De Lopango Gracias a Dios Gracias a Dios Ahorita Hoy por hoy Está tranquilo En ese En el tema Ese De querer Acercarse A tomar La alcaldía Pero Los planes Me imagino Que todavía Los tienen vigentes Pero Nosotros estamos Atentos A cualquier Pues situación Que se pueda dar Pero ha habido Digamos una denuncia Ante la Fiscalía De parte de esto O sea Quedó nada más Como una denuncia Pública Ahorita Solo está Como una denuncia Pública Verdad Este Ya pues Este Debemos de tener Más pruebas Para poder hacer Una denuncia En la Fiscalía Pero si La denuncia Pública Nomás se hizo Y administrativamente Alcaldesa Ha habido Ha surgido algo Por lo que usted Querrá interponer Demanda Me refiero A lo que ha encontrado En la alcaldía De algún faltante Significativo A algo Demasiado Sospechoso Algo que pueda Considerar prueba Para iniciar Una investigación Ya no En la corte de cuentas Sino que penal Si Ahorita Este Todavía Estamos trabajando En ello Se va a hacer Su denuncia Respectiva Verdad Este No tenemos Todavía los datos Completos Pero Vamos a hacer La denuncia A las autoridades Competentes Cuando terminamos De hacer Todo La investigación Que se está haciendo La auditoría Que se está haciendo Eso pues En su momento Pues Se va a dar A conocer Y se va a hacer La denuncia A la fiscalía Pero si hay bases Para sospechar De que podría Presentarse Si, si, si Hay bases Hay bases Este De empleados Así como También Este Económicas Faltantes Faltantes Ante el ministerio Y ante el ministerio De hacienda Y ante la corte De cuentas El motivo Por el cual Nosotros La vamos A trabajar Hemos encontrado Irregularidades Que se han dado Contratos En el marco De los 180 días Que no se tenían Que hacer Estamos trabajando En ello También Para decirle a la gente Miren Esto no procede Pero estamos Buscando la base Legal Jurídica Que Tanto como Municipalidad Y como personas Que no se No se vean Afectadas ¿Y cómo van las Negociaciones Por Comures? El tema De la renovación De la directiva Hoy que ha cambiado Las alcaldías ¿Ha estado empapada En ese proceso Alcaldesa? Viese que hasta El día de mañana Tenemos la primera reunión Como Comures Todavía no No manejo el tema No sabemos Cómo está Hasta el día de mañana Me parece que va a ser Lo que le compete Al Gran San Salvador Nos vamos a reunir Ahí en el salón De usos múltiples De la alcaldía De Antiguo Cuscatlán Ahí me parece Que va a ser La elección O juramentación No sé Solo dice Pues nos han invitado Como primera reunión A Comures El día de mañana A las 9 de la mañana Y el tema Del ISDEM También que era otro tema Ese creo que si ya hubo Votación Entonces Parece que hubo Más votación Por el lado De la alcaldía Del FMLN Y Gana Y no las tomaron En cuenta A la terena Ahí como No hubo Alguna comunicación Al respecto Al Instituto Salveño De Desarrollo Municipal No, por lo menos A nosotros como mexicanos No nos invitaron No creo que Hay que haber Una votación A ver No sé Verdad No estoy enterada De esa De esa reunión Pero de Comures Y es el día de mañana Y como alcaldías De ARENA Han tocado el tema De pelear por más fondos En el FODES De ampliar La transferencia Que el Estado Hace A través del gobierno central A las alcaldías Sí Este Tocamos ese tema En lo que es En el En el Coams Verdad Que estamos Este Tocando el tema Que vaya entre El 11 O el 14 Por ciento No solo para Las alcaldías De ARENA Sino que Para las 262 Alcaldías De El Salvador Bueno Doña Juanita Muchas gracias Por estar con nosotros Es una plática Muy amena Muy constructiva Y muy reveladora Entonces le damos las gracias Por haber estado con nosotros A ustedes Muchas gracias Por darme la oportunidad De dirigirme al pueblo De mexicanos Y al país ¿Verdad? Muchísimas gracias Espero que no sea La última oportunidad Que me den Así que Muchísimas gracias Muchas gracias Y nos vemos mañana Otra vez a las 8 Con una nueva entrevista Muchas gracias Pásen buen día ¡Gracias!